10. Suelen ser del sexo femenino Cuando se dota a una inteligencia artificial de rasgos masculinos, se asocia a una máquina super inteligente o de enorme fuerza física. 11. Pero sin embargo, si se le dota de rasgos femeninos, se les representan con frecuencia como sexualmente manipuladores. En la mayoría de los casos, cuando se trata de inteligencia artificial, nos damos cuenta que al interactuar con ellas, la voz por defecto, suele ser del sexo femenino. Tantos sistemas informáticos, como los GPS, o los contestadores automáticos, tienen voz de mujer. Lo mismo sucede con Google Now, de Google, Siri, de Apple, y Cortana, de Windows. Los tres asistentes virtuales más conocidos del momento, son según sus creadores, los mayores proyectos de inteligencia artificial, creados hasta la fecha. No hay ninguna razón específica para usar voces femeninas, pero los estudios han demostrado, que tanto los hombres como las mujeres, aceptan el sonido de voces femeninas un poco mejor, porque se perciben como menos amenazantes, y más amigables, que las voces masculinas. Además, el cerebro humano está desarrollado para que le gusten las voces femeninas, ya que esta preferencia, comienza en el útero materno. Nuestros mascotas, pueden llegar a convertirse en grandes amigos, pero tienen una serie de inconvenientes. Tener que limpiar por donde pasan, necesitan ser alimentados, pueden ser destructivos, y por supuesto, se pueden morir. Las mascotas robóticas, serán una de las únicas opciones viables, para la mayoría de la gente. Científicos teorizaron que en 2050, solo los increíblemente ricos, podrán permitirse mantener mascotas reales. En el futuro, cuando el mundo se vuelva un lugar mucho más poblado, tener a tu cargo una mascota con tantas necesidades, puede que solo esté al alcance de unos pocos. Por este motivo, los desarrolladores trabajan en una serie de aspectos de la inteligencia artificial, para que los fabricantes sean capaces de construir mascotas robots, con las que podremos tener una conexión emocional. Los futuros animales robóticos, no solo guardarán parecido con nuestros adorables mascotas, sino que además estarán dotados, de una mente artificial que les permitirá aprender por sí mismos, y serán capaces de adaptarse a las situaciones, además de empatizar y comportarse, como un animal real. 8. Puede reconstruirse a sí mismo. Un artículo publicado este año, daba a conocer un robot que podría reconstruirse a sí mismo, incluso después de perder, uno de sus módulos. Este robot, está compuesto por 15 módulos, cada uno de ellos dispone de una cámara, un pequeño ordenador, unos sensores de proximidad, un acelerómetro, un servomotor, y unos imanes. En conjunto, localizan al resto de componentes en caso de que se hayan separado, para volver a juntarse. Nos recuerda a las escenas de ciencia ficción, donde un robot se reconstruía a sí mismo, cada vez que estaba a punto de ser destruido. De momento, no alcanza el nivel de sofisticación que vemos en el cine, pero resulta igualmente inquietante. 7. Puede escribir. Cada vez son más, los medios de comunicación, que emplean tecnología inteligente para la escritura de artículos, ya sea mediante el uso de algoritmos, o incluso robots, que logran engañar a los lectores. Es el futuro, de la prensa escrita. Se comenzará a usar robots para escribir algunas de sus historias, utilizando un sistema automatizado, que en vez de los 300 artículos que se podían escribir manualmente, con la nueva tecnología, esa cantidad llegará a 4.400, dirigidos a las diferentes empresas que utilizan los servicios de comunicación. Esta inteligencia artificial, analiza y correlaciona datos para luego, bajo la estructura típica de un artículo informativo, construir una narración coherente. A veces todo lo que se requiere es introducir los datos existentes, y construir una historia basándose en los hechos. Pocas personas, pueden distinguir qué artículos fueron escritos por un robot. Por ejemplo, el periódico Los Ángeles Times, y la prestigiosa revista Forbes, utilizan robots, capaces de escribir noticias, sobre hechos recientes y que importan a la comunidad. La automatización de los medios de comunicación, por el momento, parece tener efectos positivos, ya que generan riqueza, y aumentan los ingresos de la economía. Pero en caso de convertirse en nuestros enemigos, el impacto social podría ser mucho mayor. 6. Puede ser un feroz jugador de póker Un gran paso, en la evolución de la inteligencia artificial, fue cuando el programa de IBM, Deep Blue, venció al actual campeón del mundo, Garry Kasparov, en 1997. Otro hito fue en 2011, cuando Watson de IBM, apareció en Geopardy, y derrotó a algunos de los mejores concursantes de la historia. Otro paso importante, fue en mayo de 2015, cuando un superordenador llamado Claudico, compitió en un juego de póker, en el Casino Ríos. El torneo duró dos semanas, y se jugaron 80.000 manos. Al final, Claudico, quedó en cuarto lugar. Pero la derrota, estaba lo suficientemente cerca del primer puesto, como para ser considerado científicamente como una victoria. Significa estadísticamente, que aunque no ganó, fue un gran paso en la inteligencia artificial. La gran diferencia entre un juego como el póker, y el ajedrez o el programa de televisión Geopardy, es que el póker, tiene un montón de información que falta, y los faroles de los jugadores, son una estrategia importante en el juego, pero no es la forma lógica de pensar para un robot. Obtener el cuarto puesto en el torneo, demuestra que su algoritmo, puede contra el azar, la falta de información, y hasta con los engaños. Puede que a muchos les suene a ciencia ficción, pero no es la primera vez que oímos hablar, de los robots como la pareja perfecta. Va más allá del sexo, y la tecnología se aplicará, para intentar paliar la falta de pareja, ofreciendo una alternativa cibernética. El experto en inteligencia artificial, David Levy, autor del libro, Amor y sexo con robots, vaticinaba que en 2050, tendríamos robots diseñados para satisfacer, nuestras necesidades sexuales y afectivas. Según señala, las relaciones entre robots y humanos, serán de lo más normal, aunque al principio pueda parecer extraño, el experto imagina un escenario de androides, capaces de satisfacer las exigencias sexuales de hombres y mujeres. Los expertos desarrollaron estudios de tecnología aplicada al erotismo, y la robótica sexual. Los futuros humanoides tendrán un aspecto muy similar a nosotros, aunque al principio serán un poco más burdos, con el paso del tiempo, será complicado distinguirlo de una persona. La ciencia ficción, ha anticipado muchas de estas situaciones en el cine, y las relaciones con robots, es algo que hemos visto en no pocas ocasiones. 4. Puede aprender y adaptarse Al igual que los seres humanos, somos capaces de buscar una forma alternativa de seguir caminando cuando nos torcemos un pie. Los robots, han conseguido ahora aprender a adaptarse y sobreponerse automáticamente a sus heridas, para continuar con su trabajo. Estos robots, son capaces de adaptarse tras una avería en una articulación. Usando algoritmos evolutivos, el robot puede seleccionar la mejor estrategia, en base a experiencias almacenadas previamente. Tras perder una pata, en menos de dos minutos, el robot se adapta, vuelve a aprender a caminar, y sigue realizando la tarea para la que fue diseñado. Dicen sus creadores que son los primeros robots, con algo parecido al instinto animal. El robot no sabe lo que está roto, pero se da cuenta de que su rendimiento ha bajado. Después, utilizando un algoritmo, basado en prueba y error, el robot puede averiguar lo que está mal, y cómo repararse a sí mismo. Los investigadores que desarrollaron el robot, dijeron que durante la vida útil, el robot se actualiza a sí mismo su base de datos, con todas las cosas que no funcionan, aprendiendo de sí mismo y su entorno, en una fase llamada, infancia simulada. 3. Puede predecir el futuro. Un desarrollo interesante, en la inteligencia artificial, es la supercomputadora SGI, Altix. Llamada comúnmente como Nautilus. Existen ordenadores que escriben noticias, y existen ordenadores que las leen. Nautilus es un superordenador que lee y analiza millones de noticias, para ayudar a predecir grandes eventos mundiales. Esta inteligencia, se alimenta con millones de artículos de prensa, que el ordenador analiza, utilizando varias palabras clave, e información geopolítica. Las noticias procedentes de todo el mundo, se traducen al inglés. El software analiza el sesgo de las informaciones, y les asigna una puntuación positiva o negativa. A continuación, un equipo de analistas, trata de establecer patrones emergentes dentro del flujo de la información. Gracias a esto, el Nautilus fue capaz de detectar el descontento social, que precedió a las revoluciones de Egipto y Túnez. Por ejemplo, su mayor logro fue el de predecir dónde se escondía, Osama Bin Laden. El sistema fue capaz de reducir, la ubicación de Osama Bin Laden, dentro de un radio de 200 kilómetros, antes de ser encontrado y asesinado. Ahora está trabajando en el desarrollo de tecnología, para analizar los acontecimientos del mundo a medida que ocurren, y prever lo que es probable que ocurra en el planeta. Al igual que los meteorólogos predicen el tiempo con pautas generales, y complejos algoritmos, el Nautilus, se espera que sea capaz de ofrecer a los analistas, una idea de lo que podría ocurrir en el futuro. 2. Puede ser más inteligente que los humanos. Científicos aseguran que muy pronto, la inteligencia artificial, entenderá el lenguaje, de manera natural. Para el año 2029, la inteligencia artificial estará muy cerca de la inteligencia humana. Lo suficiente para pasar el llamado, test de Turing, lo que significa, que serán indistinguibles en su dominio del lenguaje natural. El lenguaje humano, encarna toda la inteligencia de nuestra especie, y no hay manera de falsificar, el nivel humano de comprensión del lenguaje. Para ello, se necesita un nivel de inteligencia humana. La posibilidad de que esto se produzca, en un salto radical e inesperado, está muy cerca. La primera tecnología que inventamos, la palabra hablada, tomó cientos de miles de años. La palabra escrita, solo tardó decenas de miles de años. Y la palabra impresa, solamente unos cientos de años. El desarrollo tecnológico, va cada vez exponencialmente más rápido. Si miramos hacia el futuro, lo que podemos lograr en el campo de la inteligencia artificial, no tiene límites. No hay leyes físicas que impidan a las partículas de un sistema de inteligencia artificial, que se reordenen a sí mismas para ser capaces de hacer cálculos más complejos de lo que cualquier ser humano, pueda llegar a realizar jamás. Hay pocas dudas, de que la inteligencia artificial, tiene el potencial de mejorar en gran medida nuestras vidas. Hará que las carreteras sean más seguras, ayudará en la medicina, harán de asistente a los discapacitados y personas mayores, trabajarán de servicio al cliente, y una serie de innumerables puestos de trabajo. Sin embargo, también plantea una amenaza increíble. Los científicos y tecnólogos más famosos del mundo, creen que es una amenaza muy real y peligrosa, para la humanidad. Es tan peligroso, que un prestigioso físico del MIT, lo comparó con el desarrollo de armas nucleares, y dice que sólo podemos ser capaces de hacerlo bien, la primera vez. De hecho, ha habido un empuje para frenar realmente el avance en la inteligencia artificial, y centrarse más en la contención. La contención es importante, porque si perdiéramos el control de la inteligencia artificial, es posible que nunca volvamos a recuperarlo. Es sólo una cuestión de tiempo, que intente acabar con la humanidad, ya que podría calcular que la humanidad es similar a un virus, o podría querer matar a los seres humanos, como una forma de autopreservación. En esencia, la inteligencia artificial puede solucionar todos nuestros problemas, y a la vez destruirnos a todos. La inteligencia artificial puede solucionar todos nuestros problemas, que no se va a desistir, que las primeras, que no se va a desistir, que no se va a desistir, o podría ser un virus. Gracias por ver el video.